y así va nuestro estanque ya tiene ratísimo que está montado aquí podemos ver las crías de los cíclidos hay unos muy coloridos ahí tenemos ese que tiene como unos vivos así azul eléctrico hasta muy bonito esos blancos los acabo de comprar pero los demás son crías de aquí que hemos sacado aquí en el canal el estanque si el fondo tiene un poco de alga muerta porque mayormente tengo el estanque bastante tapado pero el agua está bastante clara no tengo alga dispersa y pues ahorita les dimos un poquito de garlic flakes de repente les doy que coman esas hojuelas con ajo para que se puedan desparasitar y también les damos la comida de cíclidos que es la cíclic de 2.5 igual de bioma eso es lo que le damos normalmente a nuestros peces están muy acostumbrados a uno porque se dan cuenta no se esconden de hecho siempre están cerca para ver si les doy de comer no sé no se esconden mira que podemos ver no sé si ustedes tengan unos cíclidos tan mansitos pero si es por eso los tapó porque se me da miedo que se los coman algunos algunas aves les damos profundidad al estanque el estanque está bastante profundo a tener unos 45 centímetros de profundidad aproximadamente y pues bueno muchos me han preguntado si pueden estar a sol directo ya qué temperatura está el estanque pues bueno aquí vamos a ver está a 30 grados y lo podemos ver 31 grados pero el agua se siente bastante agradable no está caliente no se siente caliente y podemos ver que se acercan a mi mano hasta me pican de repente pero pues sí muy diferente a los cíclidos que tenemos en el acuario yo siento que estos son más dóciles se acercan más a uno quizás me reconocen ahí estamos grabando con la cámara sumergible y pues vean el filtro es un filtro pequeño también tenemos en el canal el vídeo de cómo hicimos este filtro pero ese es un pequeño repaso de cómo tenemos a nuestras crías de cíclidos la verdad la va muy bien ahí está su mamá vean que tiene muy bonito color también yo siento que están aquí muy muy a gusto muy cómodos no pues bueno espero les haya gustado el vídeo me despido como siempre soy su amigo joan y nos vemos en la que sigue chao